Acuérdate de... Día Internacional del Juego ¿Sabías que el juego es la manera favorita que tiene el cerebro para aprender? Jugar nos da la oportunidad de compartir, conectar, relacionarse e interactuar. Y divertirnos. Y es que jugar no es solo una cosa de niños. El juego nos permite explorar y descubrir. Ver el error como un aprendizaje. Buscar nuevas formas de afrontar retos. Con el juego también podemos desarrollar habilidades tales como resolución de problemas, creatividad, empatía, comunicación, trabajo en equipo, atención, concentración, razonamiento lógico, toma de decisiones, memoria, lenguaje, control de impulsos, matemáticas, pensamiento crítico, estrategias. Hay juegos que tus papás, tus abuelitos y tus tatarabuelos jugaron cuando eran niños y que tal vez tú conoces. Descubre cómo se llaman en otros países. El avioncito es conocido como luche en Chile, golosa en Colombia y rayuela en otros países de América Latina. El gato es conocido como triqui en Colombia, tatetí en Argentina, tres en raya en España y michi en Perú. Jugar es un derecho de todas las niñas y los niños. Hay muchos juegos que con el paso del tiempo se han ido olvidando, pero eran muy divertidos. Puedes preguntarle a un adulto a qué jugaba cuando él era pequeño. Dile que te muestre cómo era y verás que te diviertes mucho en familia junto a ellos. ¡Graba un video cortito o toma unas fotografías y luego envíalas para que todos los compartamos y conozcamos esos juegos tan entretenidos! ¡Es momento de jugar a divertirse! ¡Diviértete jugando hoy y todos los días!